Hola, soy Sergio Escudero, jugador del Sevilla Fútbol Club, y este es mi Dream Team. Yo jugaría con un 4-3-3, porque me gusta tener bastante la posesión de la pelota y controlar los partidos. En la portería jugaría Iker Casillas, porque me llama mucho la atención su uno contra uno y sus reflejos debajo de la portería. Por la derecha de lateral jugaría Dani Alves, porque creo que está demostrando en todos los equipos por los que ha pasado su capacidad futbolística y creo que es envidiable el palmares que tiene. Como lateral izquierdo pondría a Roberto Carlos, porque es mi ídolo desde pequeño. Con los dos centrales jugaría con Puyol, creo que es un líder en el campo y creo que todo es positivo alrededor de él. Y en el otro lado jugaría Javi Navarro, por su dureza dentro del campo y su agresividad. En el medio del campo, como pivote defensivo, mi equipo jugaría Fernando Redondo, por su capacidad de robo de balón y cuando la tenía que sabía jugar muy bien con los pies. Por delante de él pondría Iniesta, creo que es un mago, solo él ve los pases imposibles. Y a su lado pondría Zidane, creo que es otro mago. Creo que ellos tenían esa clase futbolística, esa elegancia para tener el balón en sus pies. Por el lado izquierdo, por ejemplo, pues estaría Maradona. Creo que poco hay que decir de este jugador, uno de los mejores de la historia del fútbol. Y bueno, en pocas palabras hay que decir de él. Por el otro lado pondría a Messi, que para mí es otro de los mejores jugadores de la historia. Creo que su desborde, su calidad, su definición le marcan como uno de los grandes. Y arriba conmigo jugaría Ronaldo Nazario, porque era pura velocidad, desborde y sobre todo gol. Con este equipo sería campeón del mundo seguro. Espero que os haya gustado. Un abrazo.